¿Se imaginan lo raro que sería presentar un video sin el loquendo? Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video para este palabrezco canal XJ Y sean bienvenidos a... Nah, mejor ya no vamos a la mierda Para el video de hoy no tengo nada planeado sinceramente Así que voy a ir a comerme una pizza No estaba planeado... Bueno, ahorita sí estaría planeado, ¿no? Muy buenas tardes señor, disculpe, ¿aquí venden pizzas? ¿Hablas de esa comida triangular que sabe a pizza? Sí, 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 esa es esa, exacto, exacto No, aquí no venden Pero si ahí dice que sí tienen pues Entonces, ¿para qué preguntas, puto? Es que vale más prevenir que lamentar ¡Ah, demonios! ¿Qué le pusiste a esto? ¡Sabe a culo! ¡Y chupa tres pingo! Ok, me voy de aquí, nadie me atiende como me lo merezco Amigos, a los tiempos que no los he visto, ¿cómo están? No, pero no me esperen, es que el salsa... Eh, amigo, disculpa, tienes que pasar por aquí, por el camino Zebra Señorita, lamentablemente tendré que llevar la presa a mi cama Ahora ustedes también, en serio, deben hacer quedar bien al Grove Street Tienen que caminar por aquí, por el camino Zebra ¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de... 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 ¡Terror! ¡Y diversión! ¡Oh! ¡La policía, la escucháis de fondo! Entrada mágica a la fiesta Ahorita sí, a demostrar mis pasos de baile ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! ¡What the fuck! En fin, chicos, ya saben, estoy haciendo colaboración con los perros de mi vecino En vez de entrar a una fiesta, creo que entré a un ritual satánico Creo que a esta señora se le olvidó que en la tierra tenemos algo llamado gravedad Buenas tardes, señoritas Muy buenas tetas, por cierto Buenas, mi besi, deme una Coca-Cola, ya saben ¿Que me des una Coca-Cola? Ya saben, la besi 24-7 aquí a lo posi-posi Ey, pero... pero... eso... eso era mío Bueno, chicos, hoy les voy a enseñar a cómo robar un auto de policía Primero tienen que crear la distracción ¡Odio la corrupción! Ay, no, 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 papito, por favor, no me hagas nada, bromita nomás era Bueno, ahorita que ya nos aprovechemos para irnos de aquí ¡Uy, no! ¡Volvió! ¡Corre! Ey, ey, ¿qué está pasando? Violencia, hay violencia aquí, disculpen Yo soy la policía, por favor, deténganse Manos arriba, por favor, todos Ey, 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 más despacio, jóvenes Despacio, no corran Soy la policía, por favor, más respeto Salgan Oh, me he caído el auto Vuelve aquí, idiota Chicos, no es por presumirles, pero me acabo de comprar un auto nuevo Suban, suban nomás, chicos Esta va a ser la primera vez que se van a subir a una patrulla de policía De opuesto, así que sacarrácatelo desde aquí, pelado Recuerdo que en mis tiempos, cuando jugaba en el Play 2, venía acá Venía siempre, venía acá, apenas abría el juego, venía acá Ah, bueno, adiós, máster Chicos, hago esta pausa para decirles que si el video llega a los 10.000 likes Subiré otro video con mi voz jugando a un videojuego de terror No sé qué tal quede, pero, ay, bueno Y si ustedes quieren, ya saben qué hacer Dejar su like Uy, 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 demonios, demonios Bájate, bájate, adiós, adiós, no Ah, me olvidé de desinstalar este mod Sinceramente no sé dónde tengo que disparar Conociendo a un chico gordito Las pibas Ay, boludo, me haces tan feliz Yo no me fijo en tu físico Yo solo veo tus sentimientos Me encantas Los pibes Oh, demonios Son las tetas más grandes que he visto Son casi la mitad de mi porte Demonios, qué operación debió ser esa Pásame el número a tu doctor Bueno, chicos, tuve que hacer una parada porque quería ver si... Uy, 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 la policía La persona, suave, sale de aquí metido Sale de aquí, sale de aquí Que la policía me está siguiendo Ah, maldita sea No, 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 no Se va a dañar mi avión No, 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 vuela, vuela Vuela, vuela, vuela No, maldita sea Bótate, mierda Ah, me chocó doble vez Esto es histórico Permiso, Don Pancho Necesito tu moto Me la saco Adiós Uy, qué fue eso No, la moto La moto Mierda Te he puesto tu bicicleta Que respiras Bueno, gracias por la bicicleta Fue un gusto hacer tratos contigo Me propondré un reto A que con el super salto Llego al otro lado Suena un poco difícil Porque sí, está un poco lejitos Pero ese es el reto Ok, ahorita sí ya tengo activado el truco Y... Ah, mierda Ok, olviden lo que acaban de ver Esta bicicleta ahora sí es mía Es 100% mía Y... Ah, maldita sea Uy Sí, lo logré Uy, lo voy a lograr Ustedes pensaban que me iba a caer, ¿verdad? Pues están equivocados Yo nunca caigo Ah, mierda Al fin he cumplido mi deber en la tierra Me estoy yendo al cielo en mi bicicleta Pero no sé por qué el cielo se está alejando de mí Este... ¿Debería ser al revés? ¡Ay! Eh... Bueno, creo que ahora sí literalmente me voy a ir al cielo Es hora de hacerle un cambio de look a CJ Y quiero que ahora en los comentarios comentes del 1 al 10 ¿Qué tan fachero se ve CJ? Listo chicos Es hora de mostrarles al hombre más sexy de la tierra Uy, chicos No, qué fachero Pero yo sí le hago un hijo Espera, ¿qué mierda? Tengo un arma y la señora no tiene miedo Ella piensa que no voy a hacer nada con ella Y bueno, sí tienes razón No voy a usarla Bueno, gracias Bessie Ah, te la creíste, ¿eh? Dame todo el dinero Dame todo el dinero ahora Oye, ¿qué esperas? ¿Por qué no me haces el dinero? ¿Por qué te quedas con las manos alzadas? Eh, eh, señora ¿Qué no es que tengo un arma? Señor, usted también quiere Bueno, al menos ella sí actuó bien y se agachó No como tú Espera un momento Yo no hago estas cosas Este no soy yo Ah, es verdad Este no soy yo, ¿verdad? Ahora sí Pasó el dinero, perro Ok, permiso Necesito hacerlo por mí mismo Aléjate de la caja registradora Ok, no se murió, ¿verdad? Uy, sí, sí, sí No vean eso Pero bueno, si no me la da la plata A ella yo tendré que sacarla por mí mismo Y... Ah, no, lo siento, lo siento Tenía que apuntarla para acá Perdona, disculpa, señorita Ahorita sí ¡No, hombre, demonio! Pero estoy apuntando para acá la cámara Sale de aquí que por tu culpa te estoy pegando Y listo Uh, la plata que me gano Uh, chavales ¡Eh, mi plata! ¡Eh! ¿Desapareció mi plata? Ah, y estos eran los nuevos billetes invisibles Ok, ahorita sí Este es el segundo cajón Listo Uy, mira la platísima que cae Pero otra vez son los billetes invisibles ¿Te he puesto tu moto? Aquí estás en una moto Bueno, gracias, gracias por el vehículo Fue un placer hacer negocios contigo Y bueno, creo que es hora de volver a hacer lo que hice en el video anterior Mijines, no sé dónde estoy Pero me hice un amigo nuevo Tranquilo, mi pana Yo te ayudo a sacarle la chucha a ese infeliz Miren Me está enseñando a construir escaleras Oye, ¿por qué agujero te metes la madera? No puede ser Todo este tiempo ha sido el delantero sin imaginación XD Ok, es momento de enseñarles de lo que soy capaz de hacer No voy a hacer masacre ni nada de eso Vamos a hacer unas carreritas Uy, ¿pero qué? ¿Qué está pasando ahí? Hey, pero esta es una motocicleta que se mueve sola Bueno, creo que encontré un nuevo misterio Así que, familia Hoy se come No sé, como que me está mirando mal No, el señor de la moto Ah, maldición por andar viendo la moto Que estaba invisible Ay, no voy a perder en frente de la motocicleta invisible No, qué vergüenza No, demonios Vamos Rocco Contigo vamos a ganar esta carrera Recién me doy cuenta que Rocco está en el motor Ahora no son 11 caballos de fuerza Ahora son 11 caballos y un perro de fuerza Ok, tranquilo Rocco Nosotros vamos a ganar esta carrera Está haciendo mal Solo, solo confía en mí Ya sé que no puedes confiar en alguien Que tenga unos calzoncillos de corazón Una camisa de tirantes negra Y un gorro de los, del barrio Pero confía en mí Solo confía en mí Tranquilo Que no te voy a secuestrar Vaya confianza, eh Y creo que nunca voy a pasar de este puesto Así que, permiso señor Oh, demonios Lo siento, lo siento Aquí no hay reglas Así que así no me puede meter preso No hay estrellas No hay estrellas Sí, hemos ganado la carrera Exactamente como lo quería Ey, what the fuck Lo recluté a Rocco De la... What the fuck Pude haber perdido la carrera Pero salí ganando un amigo Por favor policía, perdónenme Ya no vuelvo a traficar pañales de bebé Lo siento Sé que me van a decir cobarde Por huir de la policía Pero saben qué No les voy a dar el gusto de decírmelo Así que, arréstenme No me importa ir a la cárcel Llévenme a la cárcel Llévenme a la cárcel Enciérrenme Enciérrenme Pierdan la llave Pierdan la llave No le temo a coger con hombres No le Pero, ¿qué dice? Ey, pero no, no quiero ir al cielo Dije a la cárcel Ok, abriendo la puerta Me he dado cuenta que me acaban de estafar ¿Quién pone una puerta en una pared? No es por ser presumido Pero aquí es donde duermo yo Mi cuarto Este es todo Esto es mi cuarto Y yo duermo aquí En esta parte aquí Al lado de la cama Porque acá arriba en la cama Duerme Rocco Así que, ya saben No quiero que lo moleste Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, gente Ya me cansé Ya no sé qué más hacer aquí en el juego Espero les haya gustado este video Si es así, déjame tu like, por favor Tratemos de llegar a los 10.000 likes Si quieres ver más videos con mi voz Ya sabes qué debes hacer También házmelo saber ahí abajo Pero no ahí abajo donde te imaginas Para ver qué juegos traigo en el futuro Y activa esa campanita No seas vago Compártelo con todos tus amigos Ya sabes, en todas tus redes sociales Y si no tienes redes Puedes buscarla en la ferretería Ahí también venden redes para pescar Que son totalmente lo mismo También puedes seguirme en mis redes sociales En Instagram es donde lo estoy saludando Al final de los videos Y en Facebook es donde subo más contenido entretenido En Twitter no sé qué hago Pero publico huevadas por si te interesa Ya casi somos mil por allá Pues nada, ya no sé qué decirles Si quieren pásense por mi segundo canal Que está aquí abajo en la descripción Es para tener un canal de respaldo Ya saben, por si acaso me hackean aquí Mita que irme a otro canal Ya saben a dónde me pueden encontrar Y así Y como siempre lo digo Pero esta vez inloquendo No se olviden de suscribirse Darle a like Comentar y compartir este video Con sus Vamos a pensarlo Ya sé Con sus calzones de corazones favoritos Lo dije bien, ¿verdad? Y bueno, espero verlos nuevamente por aquí Activando la campanita Pueden ser los primeros en llegar Así que ya pues nada Solo les quiero decir eso Se me cuidan Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!